El presidente de la Alianza, José Agustín Campos, señaló que la situación climática que hoy vive el país incide en la calidad de vida de la ganadería y los cultivos. En ese sentido disminuyen también la producción tanto de carne y la producción de leche y disminuye también el empleo en el campo venezolano. Los venezolanos necesitamos un seguro contra la sequía, un seguro contra el fenómeno del niño, un seguro incluso contra el cambio climático y ese seguro a nuestro juicio se establece mediante una organización de planes de producción y planes productivos y planes de contingencia y modernización del aparato productivo venezolano con un cambio de cultura y una nueva cultura productiva que tiene que ver con el establecimiento de sistemas masivos de riego, tanto en agricultura animal como en agricultura agrícola vegetal. Tenemos que decirle a los venezolanos que de ninguna manera son razones para que tienda el pánico, de ninguna manera son razones para que tienda la angustia, de ninguna manera son razones para que el venezolano se inquiete económicamente desde el punto de vista del abastecimiento, porque si bien tenemos unas franjas productivas que están afectadas como el Zulia, que es el máximo productor de leche y está severamente afectado, que es el máximo productor de carne y está severamente afectado, que produce buena parte del plátano, que es un insumo de primera necesidad, un alimento de primera necesidad y está severamente afectado, pero tenemos otros mosaicos productivos que afortunadamente no están severamente afectados como el estado de Monagas, por ejemplo. Campos indicó que en estos momentos hacen lo posible para que el sector no vuelva a caer y que en los próximos días esperan una reunión con el nuevo ministro de Alimentación para presentar propuestas ante la sequía y las estructuras de costo. Seguimos manteniendo un asunto de intermitencia en el tema del abastecimiento, del desabastecimiento en algunos rubros, entre ellos la carne. Se consumen 540 mil toneladas de carne todos los años, gracias a Dios, de esas 540 mil toneladas el 60% es de producción nacional y ahorita tenemos una caída, yo calculo que de un 10% y ello, por supuesto, que tiene una influencia en el abastecimiento normal del circuito de comercialización. Aunque no habló de eliminar los precios regulados, admitió que tanto la carne como la leche y sus derivados se están vendiendo por encima de lo fijado en Gaceta Oficial. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gabriela Salcedo.